La cosa es que te vas Pues falta compromiso El caso es que a las diez Aún no te habías ido Dirás al petricor Lo tengo merecido Chocar con tu ICP Tu plomo derretido El novio Esta vez Estaré presente Estaré En la cola Con más gente En cualquier Atracción Deprimente Estaré Contigo Siempre Estaré 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 Contigo Contigo Siempre Siempre Estaré 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 Gracias por ver el video.